La época del ser humano ha comenzado a cambiar. En unos meses, con una inversión de 600 mil pesos, los robots entrarán en nuestras vidas diseñados para realizar una serie de labores del hogar y cuidar a nuestras familias. Esta tecnología promete eficiencia, comodidad, pero a un precio que pocos han considerado. La realidad es que muchos enfrentaremos un futuro incierto a medida que los robots asumen trabajos que antes eran sólo para los humanos. Las capacidades, habilidades de muchos quedarán en el limbo. Las oficinas y los hogares, una vez llenos de vida y esfuerzo humano, se convertirán en espacios donde la interacción se verá desplazada por la fría automatización. Los que queden atrás, aquellos que no se adapten a este nuevo orden, se verán marginados en una sociedad que avanza a un ritmo vertiginoso. El miedo al desempleo, la incapacidad de encontrar un lugar en este nuevo mundo, es una realidad que pesará sobre nuestros hombros. En esta nueva era, la humanidad se enfrenta con un dilema existencial. ¿Qué lugar ocuparemos en un mundo donde las máquinas pueden hacer lo que hacemos mejor y más rápido? ¿Nos resignaremos a ser meros espectadores de nuestra propia creación? ¿O lucharemos para preservar nuestras conexiones, nuestras emociones y la esencia de lo que somos? El futuro nos aguarda y debemos decidir si nos rendiremos ante la inevitable llegada de los robots o si lucharemos por un lugar en este escenario. La historia nos observa, el tiempo se acelera. ¿Qué camino elegiremos? Gracias. 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 Gracias.